Padre, yo tengo dos preguntas. La primera es, ¿es pecado tener mucho dinero, tener mucha riqueza? Jesús dijo algo así como, es más fácil que un camello entre por hueco de una aguja que un rico se salve. Y dijo algo así como, dichosos los pobres porque de ellos es el reino de los cielos. Y hay de los ricos porque ya recibieron su recompensa. Y en el ejemplo que puso con el rico Pulón y el pobre Lázaro, expresó por qué es muy difícil que un rico se salve. En San Lucas capítulo 16, versículo 19, donde habla del rico Pulón y el pobre Lázaro, usted verá cómo dice la Biblia que el rico banqueteaba, se daba los lujos que podía, mientras el pobre estaba a la puerta porque ni siquiera lo dejaba entrar. Y no era capaz de compartir con el pobre. Ese es el pecado del rico. Pero si lo comparte, buena su pregunta. Pero si lo comparte, entonces ese rico puede entrar en el reino de los cielos. Pero escuche, al compartirlo, imagínese que usted es la que es rica. Y usted quiere entrar al reino de los cielos porque lo que para los hombres es imposible, para Dios no es imposible. Entonces, si usted quiere compartirlo, usted es rica. Esta hermana no tiene casa. Como usted es rica, usted podría ayudarle porque ella tiene cinco hijos y no tiene dónde meterlos. Usted le hace una casa a ella. Pero ¿sabe qué? Todavía le queda plata porque usted es rica. Petronilo está enfermo y necesita comprar una medicina muy cara. Y usted tiene plata. Y usted comparte con él. Pero todavía le queda plata porque usted es multimillonaria. Entonces, ya Pánfilo, él está necesitado. Necesitado, ¿verdad? Y usted lo ayuda a él. Entonces, usted quedó solamente con lo necesario para usted seguir trabajando, para usted seguir ayudando a su familia. ¿Verdad? Eso es lo que el Evangelio llama pobre de espíritu. Usted no es pobre porque usted, por desgracia de la vida, nació en un hogar pobre y la llevaron a ser pobre. No. Usted es pobre de espíritu porque teniendo dinero, usted quiso hacerse pobre compartiendo con lo demás. Se hizo pobre de espíritu porque no podías tener riqueza cuando mirabas sufrir al pobre. Entonces, usted al compartir con el pobre, usted se hace pobre. No por obligación, sino porque tiene el espíritu del Señor que te mueve a compartir con el que no tiene. Ese es pobre de espíritu. Entonces, así usted está alcanzando la salvación que Jesús le dijo al joven rico. Cumple los mandamientos de Lucas 18, del 18 en adelante. Cumple los mandamientos. Y le dice, ¿cuál es? Y le dice todo. Y después le dice, y vende, te falta una cosa. Vende lo que tiene y dáselo a los pobres y tendrá un gran tesoro en el cielo. Y se fue triste porque tenía muchas riquezas. Cuando le dijo, vende lo que tiene y dáselo a los pobres, eso significa aprende a ser pobre de espíritu. ¿Quién es el pobre de espíritu? Que pudiendo ser rico no lo es, porque lo que agarra lo comparte con los pobres. Ese es pobre de espíritu. En castellano, no puede haber un rico cristiano. O es rico o es cristiano. Porque si es rico, no puede ser cristiano. Porque si es cristiano, la riqueza que tiene sabe que no le pertenece. Que le pertenece a los pobres. Y comienza a repartirlo con el uno, con el otro y con el otro. Y se queda con lo necesario. Entonces, ya no es rico, ahora es cristiano. Porque vive el evangelio de Jesucristo. Se lo explico de otra manera. ¿Quién es el pobre de espíritu? Jesucristo. Siendo el hijo de Dios, lo tiene todo. Murió en la cruz, que no tenía nada. Lo que tenía, lo regaló, que era su madre. Nos dio un gran ejemplo. Y eso es lo que nosotros tenemos que ser. Solamente que hay ricos que para tapar la conciencia, dice, yo comparto con los pobres. Porque usted sabe que había un pobre que necesitaba cinco dólares y yo se lo di. Pero, usted es de lo que no debería dar cinco dólares. Usted podía darle a un pobre, o entre varios pobres, usted podía gastar eso que gastó con la quinceañera, que gastó cincuenta mil dólares. Eso lo podía darle a un pobre. Pero eso no se lo da a un pobre. A un pobre le da lo que le sobra. ¿Se acuerda lo que dijo Jesús cuando aquella mujer dio una monedita y los pobres, los ricos daban de lo que le sobraba? ¿Quién dio más? Pues los ricos. No, esta mujer que dio de lo que necesitaba para vivir, dio más. Ay, de los ricos. Porque ya recibieron su recompensa en la tierra. El problema es que el rico le entrega su corazón al dinero, como dice la Biblia en Lucas 16, 13. Nadie puede servir a dos señores, porque amará al uno y odiará al otro. Nadie puede servir a Dios y al dinero. Escúchelo. Ningún siervo puede servir a dos patrones, porque necesariamente odiará a uno y amará al otro. O bien, será fiel a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir al mismo tiempo a Dios y al dinero. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Eso está escrito. Solamente que hay cristianos que se tapan la conciencia diciendo, yo ayudé un día a un pobre y ya no ayudo más nada. El resto de dinero es mío porque yo me lo gané con el sudor de mi frente. Mentira. Ese dinero que tiene, se lo dio Dios para que usted lo comparta con los que no tienen. Y si usted lo está guardando, usted no está cumpliendo el mandato del Señor. Y si usted se lo agarra para usted solo, usted es un egoísta. Y usted no está ganando o atesorando tesoros en el cielo, donde la polilla no lo corroe, donde los ladrones no se los roban.